que tal amigos saludos para todos espero y se encuentren bien amigos el día de hoy nos venimos de pesca acá al lago con el amigo rene que está por acá en esta área nos venimos a la pesca de los striper o de los bagres o de las carpas ahorita principalmente le vamos a estar aventando a lo que son los striper y este tenemos otra alternativa si no sale nada amigos vamos a estar aventando a las carpas oa los bares así que amigos a acompañarnos en esta pesca en esta aventura de pesca el día de hoy ojalá tengamos suerte amigos para este poder sacar algo y si sale algo amigos este ahí le vamos a estar mostrando quiero decirles que gracias a todos este por estar acá al pendiente con nosotros en nuestro canal que están conociendo se les agradece mucho por el apoyo ya saben dejen sus likes siempre a los vídeos para que se siga expandiendo más comenten ahí también y compartan el vídeo con sus amigos así que amigos vamos a empezar ahorita ya aventamos las cañas estamos pescando con lombriz y con sardina así que ahorita voy a enfocar un poco para acá el lago ahí para que vean está la mañana calidad es un poquito de viento y ojalá y pues si nos deje pescar un poco el viento porque a veces eso afecta algo así que amigos vamos a continuar ahorita vamos a seguir acá ahorita este vamos a estar viendo cómo está el asunto por acá y pues ahorita voy a enfocar por acá amigos y acá está el amigo rené miren amigos está listo saludos mi rené listo de parte de el vaquero salvadoreño el vaquero siempre con suerte amigos el día de hoy a ver a ver si nos acompaña la suerte a ver qué tal este ahora mismo por striper por carpas por varias y entonces entonces es de suerte rené y pues ya aquí están las cañas amigos hasta las dos mías hasta allá y aquí están esas dos de del rené ahí esperando el pique ahorita a ver a qué hora se se prende algo ahorita y pues ahí para para engancharlo amigos acá estamos como les comento en el en el lago la verdad que está bien calidad la mañana ahorita está chulada 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 como decimos en guatemala saludos algunos amigos chapines que ahí éste me están comentando los vídeos de guatemala saludos amigos y gracias por estar también ahí siempre acá con nosotros se les agradece por el apoyo a todos amigos saludos así que aquí vamos a estar ahorita amigos a ver qué tal nos va ahora bueno amigos voy a hacer el lance por acá a ver qué tal ahora amigos ojalá y corramos con suerte ahí está le voy a poner lombriz y a la otra le voy a poner sardina amigos vamos a ver y ya está amigos ahora sí vamos a esperar ahí está a ver qué tal amigos ahí viene la primera del amigo rené ahorita salió a este ese estrapio de mi caña este no me dio tiempo grabar porque fue bien rápido y ahorita viene uno con el amigo rené ahí a ver si lo logramos sacar ahorita amigos hey está chulada va saquela suave me suave aquí está el primero de la mañana señores está pequeñón pero ya ustedes saben que es una captura y tenemos como media hora que tiramos unos 40 minutos rené y ya le aplicaron la caña rené una vez y ahorita se dejó venir esta amigos este striper y ahí se se prendió ese otro y se lo logramos sacar amigos la verdad que a ojalá y si si salga este animalito si ojalá y si salga este animalito ahorita aquí estamos listos con la net ya señores a eso puedes encima rené y trate de acercarlo por acá vamos a ver amigos ahorita vamos a ver amigos ahorita traigan los suaves traigan los suaves traigan los suaves oh men chulada men calidad rené cuidado con el anzuelo ay men saque el anzuelo quiere pinza apina viene agarrado miren amigos cuánto viene agarrado miren porque vean casi nada señores ahí se lo mostramos para que vean que mira está chulada men eso está bonito rené ahí están amigos el el primer striper del rené de la mañana yo ahorita saque un hotel pero pequeño con sardina con sardina se prendió va si este así que amigos vamos a seguir a ver que más sale ahorita y ahorita vamos a aventar de nuevo las cañas es todo mi rené ahorita la vamos a meter en sardos señores vamos a desnacharla en sardos ahí viene otra amigos viene rené va a ser un pequeño ahí viene la la otra del rené señores ahí está está pequeño pero no importa rené esa es captura ahí está la segunda captura del rené miren señores eso es todo rené está lechón men si ahí está no no importa esta pequeñera pero ya esa ya aguanta para que truenen el sartén men ahí está señores ahí va de aquí hay dos ya una grande y una pequeña y la otra que sacó ahorita rené la tercera ahorita a la ensarta de una vez es todo rené así que amigos este ya los encontramos rené si ya los encontramos ya lo más difícil encontrarlo va ahora vamos a seguir amigos aquí estaba aventando yo mi caña cuando cuando rené le jaló esa y hasta la dejé tirado aquí así que vamos a a seguir amigos ahí viene otra amigos con el rené señores la número 3 del rené es todo rené ah se fue se zafó amigos miren miren ahí viene 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 es un pequeño es un pequeño saque la rené no importa ahí está señores un striper medianón ahí pero ahí van saliendo para fetanga mi rené si venía para acá por eso ahí está amigos el número 3 del rené yo llevo uno apenas el rené lleva 3 va con la delantera el rené esa es esa todavía está buena menda ahí viene otro striper amigos a ver si es striper creo que si es striper otra del rené señores el rené anda con suerte amigos este rené si trae trae la suerte ahora mantenga flujo el carrete rené esta grande ok ahí viene otra amigos y ahí lleva varios el rené amigos y ahí lleva varios el rené amigos o sáquela para acá mejor sáquela para acá encima suave 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 o espérenme pues esperen esperen ahí está ahí está amigos el otro es triper del del rené ahí está chula ese está bonito esa si viene bien agarradita viene bien agarradita ahí está señores la otra del rené ahorita esa está más grande de bonito tamaño señores aquí la pinza ok shhh cuidado René ahí está señores el otro chulada men no hombre men se dolo bonita la caña ahí están señores las que van saliendo por acá miren ahí va la ensartita y ahí va esta otra ahorita así que vamos a a seguir amigos aquí han salido dos grandes y tres pequeñas lo importante que nos estamos divirtiendo aquí en la pesca de striper amigos nos han preguntado algunas personas acerca de los tamaños de los striper a de qué medida o de qué tamaño la cantidad y lo hemos mencionado en algunos videos amigos acá en california en algunos condados de california se puede este llevar uno en ciertos lugares 10 striper no importando el tamaño y en otras partes amigos se pueden llevar 2 y 5 también sobre todo depende del lago amigos del condado así que este nosotros este acá en este lago se pueden llevar 10 por persona y no importando el límite ahí para los amigos que de repente tienen alguna duda así está amigos así que vamos a continuar por acá ahorita ahí anda pues amigos en esta caña blanca ahorita estaba jalando pero no se animó vamos a ver si regresa si regresa porque ahí estaba jalando ahorita amigos vamos a ver ahorita ahí tengo la otra tengo la otra aquí seguimos esperando tenemos como media hora de que no ha picado nada pero ahorita ahorita se puede prender amigos aquí estamos esperando aquí estamos esperando el pique ahorita de nuevo ahí viene otro amigos con el rene como que están aquí en esta parte va rene no le hace saque la rene saque la rene ahí está amigos el otro el otro bonito striper medianon ahí es todo rene ahí van saliendo rene está lechón el rene mano es todo rene ahí van saliendo amigos los bonitos striper acá a es todo rene pequeñón pero ahí va rene ahí va no importa aquí seguimos amigos pescando ya tenía un ratito de que no quería y se prendió esto ahorita aquí andamos estamos pescando con paciencia porque eso es lo que se requiere amigos a la pesca paciencia para poder encontrarlos y sacarlos amigos ahí viene otro amigos porque estamos comiendo una un sandwich y el rene ahí trae otra ahí está rene está bonito está chulada rene aquí está jalando miren si no esta otra la suya que está atrás ahí está amigo la otra del rene aquí el rene está pero bien agustín ahora sacándolas sacándolas los striper amigos ahí van ya varias miren aquí estamos pescando las lobinas rayadas esa se atragantó toda no se quedó no se quedó ahí está picando en esta ahorita amigos en otra caña de rene pero no se animó a comer ahorita vamos a ver si se prende prenda ese pescadito el baile del fish bien amigos hasta acá dejamos la pesca por el día de hoy ya son como a las 12 del medio día y ya no quisieron picar ahí están las cañas ahí están los pescados que salieron yo pude sacar nada más un pequeño y el rene sacó 5 aquí está el rene miren sobretudo del día 5 pero calidad de striper para la frictanga está bien rene gracias por acompañarnos en la pesca ya saben ahí estamos y saludos para todos amigos acá estamos con el rene hoy estuvimos pescando y pues la verdad que se vino mucho viento también y dejó de picar así que ya saben amigos ahí como les comento ahí están los striper que salieron ajá si a ver sacos para que vean los amigos ahí así que amigos saludos para todos y gracias por estar con nosotros acá como siempre ahí están miren amigos salieron dos grandes y unos medianones ahí pero igual amigos la verdad que este chula de striper de bonito tamaño así que pues ya saben gracias por estar con nosotros y se les agradece mucho en esta semana estaremos yendo a pescar a otro lugar a ver a dónde se nos ocurre ir con el rene estamos pendiente con la pesca de de carpa de cocina chicharrones de carpas pero andamos viendo un lugar bueno para ir a sacar unas carpas amigos así que ahorita vamos a sacar las cañas y nos vamos a ir ya amigos ya saben saludos para todos y nos vemos en un video pronto amigos así que ahí estamos compartan el video dejen sus likes dejen un comentario también ahí este acá estuvimos hoy y pues ya saben amigos nos vemos pronto saludos amigos saludos